Hola que tal es un gusto que me acompañes en este lunes inicio de semana en una emisión más de tu espacio informativo Antorcha TV Quédate conmigo en los siguientes minutos Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano Antorcha TV Los diputados federales antorchistas Brasil Acosta Peña, Lenin Campus Córdoba y Eleusis Córdoba Murán presentaron su primer informe de actividades legislativas y desde el máximo recinto, se han opuesto a las leyes implementadas por los legisladores morenistas en contra del pueblo de México En representación de los diputados federales de extracción antorchista Eleusis Córdoba Morán y Lenin Campus Córdoba Brasil Acosta Peña rindió el primer informe de actividades en la presente legislatura en donde destacó la promoción de 135 iniciativas ante el Pleno y labor de gestión en favor de las comunidades que representan Los diputados antorchistas nos adherimos a múltiples iniciativas que consideramos relevantes Así, el compañero diputado Eleusis Córdoba ha presentado 54 iniciativas El diputado Lenin Campus 39 y una del grupo parlamentario y en cuanto a su servidor 43 iniciativas, dos como iniciante y una como grupo parlamentario Las dos iniciativas que presenté fueron relativas a la captación de agua de lluvia en las escuelas para el uso de los bancos El diputado federal destacó que han mantenido una labor crítica a la mala toma de decisiones de la bancada morenista que afecta a todos los mexicanos, como la desaparición del ramo 23 por lo que llamó a la población a unirse a la causa social para revertirlo Eso es lo que queremos, agua, luz, drenaje, sanitarios, obras de electrificación, drenaje, etcétera, etcétera Eso es lo que nosotros demandamos, pero no para mí, para el pueblo, para la gente Por eso llamamos a la sociedad civil a las acciones de lucha, pacífica pero enérgica que vamos a emprender para que en el presupuesto de egresos de la Federación 2020 sean consideradas las obras y servicios que demanda el pueblo organizado Por su parte, el diputado Eleusis Córdoba Morán agregó que se ha limitado la labor de gestión solamente a la de legislar sin que se solucione la problemática urgente Nosotros como diputados no estamos de acuerdo con la reforma educativa y como ya lo decíamos, estuvimos en contra de la extinción de dominio estuvimos en contra de la prisión preventiva porque todos ellos son medidas en contra del pueblo Nos sentimos oprimidos Realmente, la Cámara de Diputados que debe de ser un recinto de discusión de exposición de ideas de planteamientos que tiendan a la superación de la sociedad mexicana se convierte en un herradero Está convertido en un herradero Calumnias, leperadas, tonterías y para acabarla de completar nos quieren sujetar única y exclusivamente al aspecto legislativo Es decir, nos quitan a los diputados el derecho de gestionar y de resolver los problemas de los demás y el presidente se arroga todo el derecho toda la facultad para aparecer él como el único salvador de la patria Ese es el problema Al evento protocolario en el que se inauguró el mural en honor a Netzagualpilli acudieron la alcaldesa de Ixtapaluca Marisela Serrano Hernández el diputado federal Ricardo de la Peña Marshall el diputado local Telesforo García Carrión entre otras personalidades Tras seis años de intensas gestiones ante el gobierno de Veracruz para que la colonia 6 de junio sea regularizada por primera vez acudió un funcionario que hizo compromisos serios Vamos a ver la información Derivado de las gestiones realizadas por el movimiento antorchista Antepatrimonio del Estado cientos de familias realizaron un recorrido por la colonia 6 de junio del municipio de Jalapa donde estuvo presente la dirigente regional de esta organización Minerva Salcedo Vaca en compañía del director de patrimonio del Estado Belisario Reyes Herrera para agilizar los trámites de regularización de esta colonia Al respecto la líder social destacó que por más de seis años desde la fundación de la colonia los habitantes han estado solicitando la regularización de sus lotes Si tenemos que buscar que todos los jalapeños todos los veracruzanos todos los mexicanos pues vivamos dignamente eso lo dice la constitución y no podemos estar unos viviendo como de primera con todos los servicios y otros viviendo como de segunda aquí no se vale entonces todos somos iguales Mencionó que gracias a la unidad de las familias es como se viene avanzando en este proceso pues han acudido varias veces a esta dependencia y después de nueve meses de la actual administración es que están siendo escuchados Por su parte Reyes Herrera señaló que existen dos formas de llevar a cabo la regularización de estos terrenos por lo que esta dependencia está viendo los mecanismos para que se integren los recursos que se requieren para pagar la expropiación en el presupuesto del ejercicio fiscal 2020 ante la Secretaría de Finanzas y Planación o la negociación con el dueño del predio Prácticamente se allanaría la demanda de expropiación para que las cosas sean muy rápido Si esa fuera la vía que decidiéramos entonces ustedes ya no le pagarían al gobierno del estado nosotros ya no tendríamos a poco necesidad de pagar sino ustedes le pagarían directamente al dueño del polígono Evidentemente generaríamos mesas de trabajo en la dirección de patrimonio para que el costo del lote sea muy accesible Asimismo reconoció que el trabajo de las organizaciones es importante por lo que dijo que seguirán trabajando de la mano del movimiento antorchista para atender las necesidades de las familias humildes Con información de Mireia Olvera informó para Antorcha TV Itzel Miran Antorchistas de Tlahuac en la Ciudad de México acudieron al gobierno de la ciudad para exigir solución a demandas de obras y servicios que hasta el momento las autoridades les han negado Vamos con Nancy Grajeda que nos amplía la información Antorchistas de Tlahuac acudieron a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México para solicitar solución a la demanda de electrificación para varias colonias en las que durante muchos años sus habitantes han tenido que vivir en la penumbra a pesar de que contar con servicios básicos es un derecho asentado en nuestra constitución manifestó la activista en la zona Jonathan González San Juan Se supone que nuestra reunión estaba programada con la CFE pero llegó a la reunión de la CFE la alcaldía de Tlahuac Los manifestantes fueron recibidos por el subsecretario de gobierno Arturo Medina quien escuchó la petición y agendó una cita para el próximo martes 1 de octubre con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para que se analice la problemática Angélica Hernández García habitante de la colonia Santa Catarina denunció que a pesar de tener viviendo 20 años en este lugar ha padecido la falta de servicios básicos situación que ha hecho muy difícil su vida y la de su familia Los campesinos de Peto y Yucatán denunciaron que el nuevo gobierno les negó fertilizante por militar en la organización de los pobres de México vamos a ver la información queremos que nos apoyen con los insumos agrícolas de fertilizante herbicidas y los demás pero desde hace más de un mes se hizo la solicitud y hasta ahora no nos han dicho nada cerca del desarrollo pero fuimos en Mérida la vez pasada y tampoco nos dijeron nada lo que nosotros queremos que nos apoyen en verdad porque nosotros necesitamos ya las milpas ya los sembramos ya están las matitas creciendo pero no hay fertilizante para ponerlos para que puedan crecer más y bien hace como dos meses y medio si se hizo esas solicitudes pero no nos apoyaron yo no pude entrar tampoco mis compañeros pues no entraron porque pues no sé por qué ellos ya saben porque ellos lo están viendo y dicen ah es que hasta aquí llegamos no se puede más pues no podemos entrar y ahora pues metimos nuestra solicitud y dijo de que si nos van a apoyar pero hasta la fecha no hay nada aquí son 10 no más son 10 no más aquí en Papacal son 10 no más los que ya tenemos nuestra solicitud con el con el Tolosa pero pues tal parece que no nos quieren apoyar porque hasta la fecha no nos han dicho antorchistas de Zumpahuacán Estado de México denunciaron que el gobierno morenista les niega solución a sus demandas vamos con Tatiana Valdés que nos tiene la información completa habitantes del municipio de Zumpahuacán organizados en el movimiento antorchista al inicio del gobierno del morenista Isidro Jiménez Carrillo hicieron entregado empleo petitorio en el que enarbolan las necesidades más sentidas que existen en las comunidades tras no recibir ninguna respuesta del ayuntamiento en días pasados Saúl Alba Sánchez responsable político de la zona junto con Aurelio Antonio Mérida Marcelino líder antorchista en Villa Guerrero encabezaron la comisión la cual recibió como respuesta que serán atendidos la próxima semana pues les dijeron que en esos momentos el edil no podía atenderlos al respecto Saúl Alba señaló que de no ser atendidos el día que les fue agendada la cita para darle seguimiento a las peticiones que solicitó el pueblo humilde iniciarán con un plan de lucha para que sean escuchados las familias antorchistas tienen derecho a que sus demandas sean resueltas porque sus manos producen parte de la riqueza material de la nación y pagan sus impuestos que van a parar a los tres niveles de gobierno nuestras peticiones representan tan solo una pequeña parte de los recursos que recibe cada año la presidencia Zumpahuacán es uno de los municipios más pobres del estado y la autoridad municipal debería empezar a poner remedio por ello hizo un llamado a las autoridades para que sean atendidas de manera urgente las necesidades más sentidas de los zumpahuacenses entre las peticiones más urgentes que solicitan los antorchistas de Zumpahuacán son introducciones de agua potable para comunidades que se encuentran muy alejadas de la cabecera demandas educativas apoyo al campo mejoramiento a la vivienda pavimentaciones entre otras en otra información en el estado de Puebla el vocero estatal Aquiles Montaño impartió en la conferencia la importancia de las redes sociales vamos con Adrián Salazar que nos tiene la información completa el vocero de Antorcha en Puebla Aquiles Montaño Brito impartió a sus correligionarios de Tehuacán la conferencia titulada la importancia de las redes sociales donde sostuvo que estas son medios informativos que tienen gran influencia entre la población el vocero de Antorcha criticó que el contenido que se difunde a través de las redes sociales no permite informar y educar correctamente a la población y solo entretiene a la gente promoviendo la cultura del poco o nulo trabajo y del ocio por tanto los antorchistas deben elevar la calidad en su labor de educadores del pueblo a veces se nos olvida la segunda parte vamos y organizamos y se nos olvida que hay que educar al pueblo pobre que hay que educar a los premistas que hay que darle círculo que hay que leer con los grupos el artículo del maestro y otros materiales lo nacimos para organizar y para educar al pueblo pobre de México el conferencista solicitó el apoyo de las asistentes para contribuir a las redes sociales con contenido educativo informando en forma verídica acontecimientos de trascendencia nacional y local y como algo de suma importancia la grandeza de la cultura mexicana el movimiento antorchista de Coahuila y la FENER festejaron a los jóvenes y los invitaron a conocer el proyecto de antorcha donde ellos juegan un papel muy importante el antorchismo coahuilense llevó a cabo este fin de semana un evento donde reunió a masa de jóvenes de entre 16 y 18 años la FENER y el movimiento antorchista fueron anfitriones de dicho evento donde se llevan a cabo distintas actividades recreativas Pablo Pérez dirigente del antorchismo en Coahuila llamó a los jóvenes a organizarse y a unirse a Antorcha y la FENER los jóvenes se desarrollan en lo intelectual en lo cultural en lo deportivo pero también Antorcha busca que la gente seamos solidarios con la gente que no tiene oportunidades Antorcha sobre todo organiza a los hijos de los trabajadores a la gente más desprotegida para que no esté en desventaja pues con la gente que tiene dinero que tenga oportunidad de estudiar y el trabajo de Antorcha es hacer encontrar esa oportunidad pero junto con el estudio necesitamos que la gente desarrolle sus sensibilidades que cante que baile que sea orador que declame que toque la guitarra porque siempre siempre va a valer más una gente que sea más completa en lo espiritual y además que juegue en fútbol que juegue más por parte el dirigente de Coahuila espera que el llamado a los jóvenes sea exitoso ya que Antorcha necesita a los jóvenes en distintas disciplinas y Antorcha está para apoyarlos y fomentarlos informó para Antorcha TV César Camacho hasta aquí con la información de hoy es un gusto que me hayas acompañado en una edición más de este tu espacio informativo Antorcha TV yo te espero mañana con más información que tengas un excelente inicio de semana Antorcha TV Antorcha TV